La segunda edición de los cursos virtuales que ha venido promoviendo el Tecnológico Nacional se continúan desarrollando de manera efectiva. Esta segunda edición de los cursos libres que se ofertan en la modalidad virtual, tenemos 21 cursos para el desarrollo de competencias blandas, el desarrollo de competencias técnicas, tenemos un promedio de 1.800 protagonistas matriculados, tenemos un equipo de 23 tutores atendiéndolos y un equipo de 11 especialistas que también están detrás de cámaras, por así decirlo, para poder garantizar un proceso formativo de calidad en esta modalidad virtual. Gracias a la buena aceptación de estos cursos virtuales, desde Tecnología Educativa ya se encuentran trabajando en la tercera edición para que los jóvenes y adultos sigan fortaleciendo sus conocimientos desde la comodidad de sus hogares. A partir del 28 de mayo aperturamos la tercera edición de cursos libres que se ofertan en la modalidad virtual. Para esta tercera edición vamos a tener 24 cursos libres y desde ya los tutores se están preparando en el desarrollo de contenidos, editando nuevos videos, nuevo material didáctico digital para poder disponer de cursos que garanticen una formación de calidad. Pueden acceder desde la web del Tecnológico Nacional, tecnacional.edu.ni o bien desde campus.inatec.edu.ni. Ahí pueden buscar qué cursos son los que están disponibles. Acceder a estos cursos virtuales es totalmente gratis y muy sencillo, solo debes tener el deseo de aprender. Para jóvenes y adultos con vocación en oficios del sector hotelero y turismo, el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo del INATEC apertura su proceso de prematrícula para el segundo semestre 2018. Este proceso lo vamos a estar iniciando con la prueba de actitud este lunes 11 y martes 12 de junio. Seguidamente estaremos dando los resultados de esta prueba de actitud el jueves 28 de junio. Luego de esto vienen entonces lo que son las matrículas. Luego de esta prueba de actitud vienen las matrículas a realizarse del lunes 2 al viernes 13 de julio. La oferta académica está centrada en el técnico general y técnico especialistas de las siguientes carreras. Técnico general en cocina y gastronomía, técnico general en pastelería y panadería, técnico general en servicio de restaurante, bar y cafetería, técnico especialista en atención y recepción al cliente, técnico especialista en dirección de alimentos y bebidas y técnico especialista en gestión del departamento de habitaciones de hotelería. Gracias a los convenios de pasantías que tienen los centros de Inatec con las empresas, los estudiantes tienen la oportunidad de una pronta inserción al mercado laboral. A partir del lunes 28 de mayo, el Centro Tecnológico Manuel Olivares de Managua da inicio a la matrícula del segundo semestre de 2018 y con ello te trae nuevas carreras técnicas. Estamos abriendo técnicos generales como carrera técnica en computación, técnico especialista en banca y finanzas, técnico general en contabilidad y técnico general en administración para el turno regular. En este caso es el vespertino. Para el turno sabatino vamos a abrir, iniciando el 14 de julio, vamos a abrir el técnico general en contabilidad y en administración y vamos a implementar una carrera nueva en esto que es el técnico especialista en banca y finanzas. La capacitación o cursos libres también están disponibles en la oferta del segundo semestre de 2018. La mayoría de los cursos que se presentan aquí o que se ofertan aquí, perdón, son cursos en el ramo de manualidades y de belleza. Que eso es que la gente bastante pues que le gusta, pues en realidad es atractivo para ellos. Para estudiar en un centro tecnológico del Inatec, lo más importante es tener el deseo ya que los insumos, materiales y demás requerimientos están garantizados de manera gratuita.